La Llamada 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 Ay, María Mulata, ay, no quiere nada Ay, María Mulata, ay, María Mulata, no quiere nada Dicen que una luna se ha enredado ante tu pelo Y mis dedos no la puede nadar Es que llevo el mar aquí tan dentro de mi pecho Y es por eso que me cuesta respirar Má, realmente un despacito yo camino sin tocar La arena más despierto y sigo solo encontrando La arena más despierto y sigo solo 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 Creo que siento el sol aquí quemándome en el cuerpo Y es por eso que me cuesta respirar Creo que veo el mar, el mar atrás de la montaña Y porque me cuesta tanto irlo a buscar Mar, adentro despacito yo camino sin tocar La arena más despierto y sigo solo No encontrando la montaña Y es por eso que me cuesta tanto irlo a buscar Y es por eso que me cuesta tanto irlo a buscar la arena más despierto y sigo solo La arena más despierto con hacer ¡Gracias! La 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 En la orilla de un río se esconde el arma Y por entre sus aguas va navegando la esperanza Hecho de lluvia y mar, de tempestad y calma Y en ese río va nadando el pececito de agua Pececito de agua, hecho de un lucer Lleva en tus escamas el agua azul de mi saner Pececito de agua dulce que mi nombre te diré Llévate bien lejos el nombre del hombre que quiere La la la, la la la, la 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 ¡Hasta la próxima! En la orilla del alma se esconde un río Que encierra en su caudal la soledad del pueblo mío Hecho de guerra y paz, de tempestad y calma Y en ese río van nadando en pececitos de agua La 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 la, la 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 la, la 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 Necesito de agua, hecho de un vacet Lleva en tus escamas el agua azul de mi sané Pesecito de agua dulce que mi nombre te dé Llévate bien lejos el nombre del hombre que tiene Pesecito de agua dulce Pesecito de agua dulce Pesecito de agua dulce Pesecito de agua dulce Pecesito de agua dulce Pecesito de agua dulce Pecesito de agua dulce